Nadie, absolutamente nadie está vigilando desde el Gobierno que se cumpla el Real Decreto-Ley que prohíbe a las empresas seguir aumentando sus márgenes de beneficio con los alimentos afectados por la rebaja del IVA desde el mes de enero. La mitad de los precios han continuado subiendo, pero aquí nadie mueve un dedo. El pasado 28 de diciembre, el mismo día que se publicó en el BOE la medida, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció que sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el organismo que se haría cargo de imponer las multas a las empresas que se saltaran la norma. Pero ahora, tras ocho meses de silencio ante las reiteradas denuncias de Facua y a raíz de nuestra queja por ello ante el Defensor del Pueblo, Competencia nos contesta por fin para decirnos que no tiene la potestad para aplicar esas multas. Digamos que Calviño se equivocó, si queremos ser benévolos eligiendo el verbo. Pero la de la vicepresidenta económica no fue la única inocentada que nos gastaron desde el gobierno ese 28 de diciembre. El mismo día, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que sería su ministerio el que se haría cargo del seguimiento de la evolución de los precios previsto en el Real Decreto Ley. Podríamos ser aún más benévolos con el verbo y decir que Planas olvidó su promesa. Pero no, Planas nos mintió al anunciarla. Al pedir información a Agricultura sobre esos controles de precios, la respuesta que nos dio el ministerio fue que no los ha hecho porque no tiene competencias en materia fiscal, como si lo que hubiera que controlar fuese solo la aplicación del IVA rebajado y no la congelación de los márgenes de beneficio impuestos por la norma. Así que quien anunció los controles sobre los precios no los ha hecho y el organismo que nos aseguraron que multaría los incumplimientos no tiene competencias para hacerlo. Pero como nosotros sí hemos realizado controles y hemos detectado subidas de precios, hemos revisado la legislación para ver qué otro organismo tendría las competencias para investigarlas y actuar si se han producido subidas en los márgenes. Y resulta que esas competencias están en consumo. Lo dice la Ley General para la Defensa de los Consumidores. En su catálogo de infracciones sancionables por el Ministerio y las autoridades autonómicas de consumo, incluye las prácticas que vulneren normas que limiten los precios o los márgenes de beneficio. Así que hemos presentado una nueva denuncia ante el Ministerio de Consumo. Le hemos remitido toda la documentación de los estudios sobre la evolución de alrededor de mil precios que mes a mes venimos realizando en ocho cadenas de supermercados. El problema es que al ser preguntado por el tema, el ministro Alberto Garzón ha dicho que, desgraciadamente, desde su ministerio no se puede actuar. Con la afirmación de Garzón me voy a ahorrar verbos. Solo le voy a recordar una frase suya. Sí se puede. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Rubén Sánchez naizeta, en ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, dime, dime. No, no. Estaba, estaba. Estaba currando, dime. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo denuncias. Muy bien. Muy bien. En ocasiones veo fraudes. No, no. En cada hora. Cada hora veo fraudes. Hasta hay que cambiarle el nombre. Es un chollo. Lo de lluvia roja, te voy a decir una cosa. Tampoco, tampoco, tampoco. Muy roja, muy roja posiblemente. Sí, sí. Muy rubia también. No sé, no sé, no sé, no sé. No te preocupes que no, no, no te vas a sustituir. No te vas a sustituir. Que tengo que seguir trabajando. Ya te contaré. No te preocupes. Oye, va muy bien esto. Va muy bien. Venga, venga, va, va, va. Sí, sí, un momentito. Sí, sí. Ala, ala. Chao, 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 chao. Madre, qué pesado de verdad. Muy buenas. Comenzamos nuestra segunda temporada. Y como siempre, ahí van tres historias de actualidad. Lidl ha retirado un limpiador y protector de pintura para coches con fragancia al baricoque denunciado por Facua. El envase del producto, de la marca Roby Rob, es similar al de un refresco. Además es transparente, por lo que deja ver el líquido del interior, que para colmo es de un color naranja que hace que parezca un refresco. El Ministerio de Consumo nos ha informado que una vez investigada nuestra denuncia, líder ha adoptado de forma voluntaria la medida de retirarlo del mercado. Lo que no nos aclara Consumo es si ha abierto un expediente sancionador por una práctica con la que se ha vulnerado la legislación estatal y europea que regula los productos de limpieza. Legislación que prohíbe que estos productos tengan una forma, olor, color o etiquetado que pueda provocar que los consumidores, especialmente los niños, los confundan con productos alimenticios. Otro asunto. Hemos recibido reportes de 7 estallidos de latas de tónica Freeway Pink de Lidl. Hemos puesto los hechos en conocimiento de la cadena de supermercados, la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y su Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todas las latas estallaron por la parte superior, donde está la anilla para abrir el refresco. Un socio de Facua nos informó del problema aportándonos fotografías. Compró las latas en tres fechas distintas en los últimos meses. Tres de ellas estallaron de forma espontánea al sacarlas de la despensa, otra lo hizo en la bolsa de la compra y la última al intentar abrirla. Tras hacer público el tema, otro consumidor nos ha escrito para relatarnos que a él también le ha ocurrido. Le han estallado dos latas, dos días distintos, en las dos ocasiones en el maletero de su coche. Esperamos que el fabricante, la cadena de supermercados y los organismos competentes en materia de consumo y seguridad alimentaria investiguen los hechos. Hay que tomar medidas de inmediato para intentar aclarar en qué partidas se han producido las irregularidades y retirarlas del mercado. Y atención a esto, un titular de Europa Press nos cuenta que el 77% de los españoles considera que la ocupación es un problema social en nuestro país según un estudio. Una pena que no quedase espacio en el titular para aclarar que es un estudio de línea directa, que está vendiendo seguros con cobertura antiocupación. Frente al peculiar estudio de la aseguradora, los datos del último barómetro del CIS, bastante más rigurosos en la forma de plantear las preguntas, son un poco distintos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el fantasma de la ocupación de vivienda solo representa el primer problema del país para el 0,1% de los ciudadanos. Si sumamos el porcentaje de personas que lo considera el primero, el segundo o el tercero de los principales problemas que sufrimos en España, todos ellos suman solo el 1,5%. Mientras línea directa recurre a un estudio para convencernos de lo importante que es contratar su nuevo producto, Securitas Direct y Movistar por Segur, las principales empresas del negocio de las alarmas tampoco necesitan incurrir en publicidad engañosa inventando que hay un elevado nivel de riesgo de que nos ocupe la vivienda. De eso se encargan muchos de los medios de comunicación en los que estas empresas se anuncian. Medios que se esfuerzan en tener contentas a empresas que están entre los principales anunciantes del país. Cada vez que en prensa, radio o televisión presentan anécdotas como si fueran casos generalizados o llaman Ocupa, a quien en realidad no es más que un inquilino que ha dejado de pagar el alquiler, aumentan las contrataciones de alarmas. Dejemos las cosas claras. Menos de una de cada mil ocupaciones se producen en la vivienda habitual o en la segunda residencia de las víctimas. Y se resuelven de inmediato, porque la policía puede intervenir ante ese delito sin que lo ordene un juez y solo espera a un autojudicial cuando tiene dudas como consecuencia de que el afectado no ha sido capaz de acreditar que es el propietario de la vivienda. Si se trata de una segunda residencia puede que el tema se demore al día siguiente, con una citación en el juzgado donde se dictará el desalojo inmediato. La inmensa mayoría de las ocupaciones las cometen personas sin recursos económicos que entran a vivir en viviendas donde hace años que no vive nadie. Viviendas que generalmente están en manos de bancos y fondos buitres que arrancaron a familias a las que desahuciaron porque no podían pagar la hipoteca. Pero por mucho que intenten manipularnos para que contratemos un seguro anti-Ocupas o instalemos alarmas en casa, a día de hoy son muchísimos más los ciudadanos que tienen miedo a salir a comprar algo al supermercado por los precios que van a encontrarse que por la posibilidad de que al volver se encuentren con su vivienda ocupada. Las subidas de precios sí que son un problema social de primer orden ante el que el gobierno debería actuar de una vez y ante el que todos los partidos políticos deberían estar de acuerdo en que la solución es poner topes a los márgenes de beneficio de quienes se están forrando y desarrollar controles para que lo mucho o poco que se legisle o que ya esté legislado se cumpla. Porque desde enero está prohibido aumentar márgenes de beneficio en los alimentos con el IVA rebajado pero los precios no paran de subir y mientras en el gobierno hacen como que no va con ellos la historia. Y a continuación David Avila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Caixo, con la subida del aceite de oliva pretenden que creamos que el motivo es única y exclusivamente el encarecimiento de la materia prima por dos años de malas cosechas. Pero no, además también hay especulación detrás. Hemos realizado un estudio comparativo sobre 50 marcas de aceite de oliva y virgen extra en ocho grandes cadenas de supermercados. Y comprobamos que el mismo producto de la misma marca se vende hasta 4 euros el litro más cara según el establecimiento. Es el caso del envase de un litro de aceite de oliva virgen extra variedad picual de marca Carbonell. A comienzos de septiembre lo encontramos por casi 13 euros en Carrefour y por menos de 9 euros en Alcampo, el mismo producto. Sí, tanto esa como la práctica totalidad de marca ha subido en todas las cadenas en los últimos tiempos. Pero en una lo han hecho más que en otras, porque unas están subiendo sus márgenes de beneficio más que otras. Y esa práctica, por cierto, está prohibida desde el pasado enero en todos los alimentos que, como el aceite de oliva, tienen el IVA rebajado. Pero si hay diferencia de precio de una misma marca en diferentes cadenas, también la hay en establecimientos de una misma plataforma comercial. Diferencias que han batido todos los récords en el caso de la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de la marca El Corte Inglés, que envasa en Jaén la empresa Cossur. En España se ha llegado a vender 14 euros más cara que en Portugal. Estamos hablando de la misma garrafa. Desde enero, por cierto, el aceite de oliva ha subido su precio en España hasta 2 euros con 57 céntimos más en supermercados que en origen. Los consumidores lo estamos pagando un 42% más caro de media. De media estamos hablando. Porque en el caso más extremo que hemos encontrado, la subida representa nada menos que el 110%. Hasta 6 euros con 30 céntimos por litro de subida. Y eso en sólo ocho meses. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Ahora toca que el gobierno haga de una vez el suyo y actúe contra las empresas que están subiendo ilegalmente sus márgenes de beneficio. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y ahora te ayuden. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En muchas ocasiones trasciende la noticia de que se ha retirado un producto del mercado porque se ha detectado alguna irregularidad en él. Cuando se trata de alimentos suele ser porque contiene un alérgeno que no aparecía en el etiquetado, un aditivo cuyos niveles superan los topes que permite la legislación o una sustancia prohibida por la normativa en la Unión Europea o incluso que esté contaminado con una bacteria como la salmonella o la listeria. También puede darse el caso de que un juguete deje de comercializarse porque tiene filos cortantes, una pintura tóxica o pequeñas piezas que puedan desprenderse fácilmente con el consiguiente riesgo para los niños más pequeños. Y es habitual también que se retiren muebles en los que se ha detectado algún defecto de fabricación que puede derivar en alguna rotura o accidentes. Resulta evidente que en estos casos si has comprado el producto tienes derecho a que te devuelvan el dinero, una devolución que debe producirse en el mismo establecimiento donde lo compraste. Si ese establecimiento cerró, en otro de la misma cadena. Y de no existir la cadena será el fabricante el que tendrá que hacerse cargo de esa devolución. Pero, ¿qué ocurre si has sufrido un daño por la irregularidad del producto? De ser así, podrías tener derecho a reclamar una indemnización. Indemnización cuya cuantía dependerá de los daños y perjuicios que hayas sufrido como consecuencia del problema. Evidentemente, el daño que te producirá un producto con lactosa, gluten o frutos secos no declarados será muy distinto si eres intolerante a si eres alérgico. En el primer caso igual ni siquiera te das cuenta, pero en el segundo las consecuencias para la salud pueden llegar a ser muy graves, incluso la muerte por un shock anafiláctico. Daños que también pueden ser de muy distintos niveles si se consume un alimento contaminado con una bacteria o si un defecto de fabricación en un armario provoca que se te caiga encima. En estos casos, reclamar tú solo puede provocar que la empresa responsable se desentienda de indemnizarte o te ofrezca una cantidad muy inferior a la que realmente tienes derecho. Para calcular a cuánto debería ascender esa posible indemnización, para presionar con mucha más fuerza a la empresa e incluso para defender tus derechos en los tribunales, si es necesario, mejor no reclame solo. Hazlo con Facua. Ya sabes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una usuaria a la que cargaron más de un centenar de recibos de telecomunicaciones de forma fraudulenta, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Al repasar los movimientos bancarios de su difunto marido, María Luisa, una sevillana de 83 años, se sorprendió al ver varios cargos de Orange. La sorpresa no vino solo por el hecho de que estaban relacionados con una línea telefónica que llevaba años sin usarse, sino porque el número en cuestión nunca estuvo dado de alta con esa compañía. Al llamar al teléfono de atención al cliente de Orange, informaron a María Luisa de que ocho años atrás su marido firmó con ellos un contrato en papel consistente en una tarifa plana para realizar llamadas locales los fines de semana. La señora contestó al teleoperador que eso era imposible, ya que en esas fechas el hombre estaba incapacitado por una enfermedad degenerativa que, entre otras muchas cosas, le impedía escribir. María Luisa le contó incluso que el hombre ni siquiera había podido estampar su firma al renovar su DNI. En total, a María Luisa le habían cobrado ya 101 recibos. Como sus reclamaciones telefónicas quedaban sin respuesta, la mujer solicitó a su banco que rechazase cualquier nuevo cargo de Orange y envió un escrito para exigir soluciones reiterando que todo debía ser fruto de un error. La respuesta de la compañía consistió en reclamarle el pago de las siguientes mensualidades. Tras poner el caso en manos de Facua, Orange por fin contestó a la usuaria, pero lo hizo para limitarse a decirle que aceptaba su solicitud de baja y que, en concepto de calidad del servicio, procedería tanto a anular los recibos pendientes de pago como a eliminar al fallecido de las listas demorosos en las que lo pudieran haber incluido. Fíjate qué amables. Ante la posibilidad de que el ser humano que respondió a nuestra reclamación tuviese problemas de comprensión lectora y no una orden de desentenderse de todo lo que habíamos pedido bajo amenaza de despido, mis compañeros volvieron a dirigirse a la compañía para insistir en que devolvieran el dinero cobrado fraudulentamente. Meses después llegó una nueva respuesta de Orange y con ella el contrato firmado con la compañía. La cuestión es que la firma no era la del difunto esposo de María Luisa. Imagina al alma de cántaro que contestó a nuestro escrito dándose golpes en el pecho mientras lo redactaba convencido de que estaba ganándonos la partida y con ello una caricia de su jefe en el lomo, sin pararse a valorar la posibilidad de que un hombre con una enfermedad que le impedía levantar un bolígrafo para firmar la renovación de su DNI tampoco pudiese hacer lo mismo con un contrato. O igual si se paró a hacerlo, pero a la vez pensó ¿qué más da? En este papel hay un garabato y eso seguro que vale. Pues no, el garabato, que no era la firma del difunto esposo de nuestra socia, no servía evidentemente para justificar la supuesta firma de ese contrato fraudulento. Así que tras una nueva carta de Facua y 16 meses después de que María Luisa comenzase a reclamar, Orange por fin le devolvió los casi 900 euros que llegó a cargar en la cuenta bancaria de su marido por un servicio que nunca solicitó ni utilizó. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy, terminamos nuestro programa número 23, el primero de nuestra segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua, la organización que lucha contra los abusos de empresas y gobiernos, la que no se vende, la que te defiende. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Guau, lo hemos hecho del tirón, tío. Voy a llamar a Sergio, que hemos llegado a un pacto de no agresión. Hemos quedado en que él no me despide a mí y yo no lo despido a él como manager. Espera a ver que me he suelto hoy el pedazo de cabrón. Paciños Hola, sí, 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 Rubén, Rubén, Rubén Ciño. Vão te chamar Rubén Ciño, home, claro que sí, claro que sí. Ay, qué bonito, eh, o galego, eh, qué bonito que se poda entender en todos os sitios. Pero, pero, por lo visto, por lo visto, hay xente que non entende que, bueno, da igual, da igual. Imos comenzar esta temporada por todo alto, eh, falando como temos que falar. Ay, 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 viva Galicia, viva España, viva Poizvasco, viva Cataluña, viva Andalucía, viva, viva xente que lle gusta a cultura. Vão me concentrar. Veña, ois, que haberá cambios esta temporada, eh, pero, pero, xa, te digo, que de momento todo tranquilo. Y una cosita, una couxeña, vou te decir, no te metas tanto con garzón, vale, hombre, no te metas tanto con garzón, hombre, que ya le queda poco, hombre. Al pobre chaval, vale, venga, 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 ala, veña, ata logo, ata logo, tranquilo, tranquilo, os cambios poco a poco, ti de momento tranquilo, vale, ti de momento tranquiliño, hombre, tranquiliño. Venga, 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 ímos a empezar xa a por todos, caracho.